En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señora, instruimos en la ciencia. Saludamos a todos los hermanos, televidentes, radio oyentes e internautas en este día jueves 25 de enero. Dándolas gracias a todos los que están en sintonía, como siempre en Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Donde quiera se encuentren, nos da mucho gusto saludarles y agradecerles que nos permitan llegar hasta sus hogares. Pero quiero aprovechar para enviar un saludo a la audiencia del Canal 52.7, especialmente a los que viven en el área de Fort Worth, Texas y sus alrededores. Al mismo tiempo invitándoles para que nos juntemos este sábado que viene y adoremos juntos a nuestro Dios. En el 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Allí estará su servidor predicando la palabra de Dios este sábado a eso de las 10 de la mañana. Pero por supuesto, la invitación la hacemos para que vengan a las 9, que es cuando damos inicio con lo que llamamos la lección o el repaso de la lección de Escuela Sabática. Vengan con nosotros. Una vez más la dirección. 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Será un privilegio para mí saludar o conocer a algunos de nuestros televidentes o radio oyentes del área de Fort Worth cuando después que termine de predicar en esta iglesia, les pueda saludar personalmente. Bendiciones, les esperamos a todos. Hermano Ángelo Barri Villasún está también listo para saludarles, hermano. Bienvenido. Pastor, gracias. Bienvenido le damos también a todos esos hermanos lindos de diferentes países que nos miran. Bienvenido a este programa que lo hacemos con la intención de bendecirnos y crecer todos en la palabra de Dios. Gracias a cada hermano, cada hermana que comparte, le da like y que hace su comentario siempre en minas de agradecer y dar bendiciendo la mañana de nosotros y de otros en la tarde. A la hora que usted lo mire, gracias a todas esas lindas personas que sin duda ya son parte de nuestra familia. Gracias también a todos aquellos hermanos que ponen sus granitos de arena, diezmos, ofrendas, donaciones y de una u otra manera nos hacen saber que ellos tienen un compromiso. Con este ministerio de que esta obra siga avanzando a todos ellos le agradecemos y animamos a aquellos que por primera vez o que no lo han hecho a que se unen a este grupo de hermanos que están impulsando esta obra en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Es increíble los lugares donde esta transmisión puede llegar gracias a todas esas personas que hacen esto posible. En la pantalla están las formas que usted puede ayudar. El pastor siempre da ahí paper y todas esas formas. A mí me gusta mejor mandarle a la pantalla porque para mí entiendo que cualquier forma que usted elija, la más cómoda para usted es beneficioso para nosotros. No se quede, no se quede sin ayudar porque usted entienda que la cantidad es muy mínima. Aquí el señor es que multiplica los recursos. Gracias a todas esas personas. Hoy vamos a estar estudiando misericordia, gracia en tiempo de necesidad. Ya se acaba el capítulo cuatro de Hebreo y el señor ya ahora se presenta, se presenta como nuestro ayudador y nos ayuda. Se acerca. Se acerca a nosotros como sumo sacerdote. Yo vamos a tener una lección extraordinaria. No te olvides de tener su Biblia a mano para que marque estos textos y pueda crecer, como hablábamos ayer, crecer en la palabra. Vamos a orar para comenzar en el día de hoy este maravilloso estudio. Amén. Amado Padre le damos muchas gracias, bendecimos, bendecimos su nombre. Hoy queremos presentarnos para que usted nos envíe de su gracia, de su santo espíritu, para poder llevar esta palabra, una palabra que edifique, una palabra que construya, una palabra que sana, una palabra que restaure a todo el que escucha. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, llénenos para que la palabra que hablemos también tenga de su gracia. No podemos hacer esto sin ti, así que sabemos que tú estás con nosotros. Gracias de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo entrar en el reposo de Dios cuando estamos pasando dificultades? ¿Cómo incluso el reposo de Dios puede ayudarnos a poder sobrellevar dichas dificultades? Por eso el autor le pone misericordia y gracia en tiempos de necesidad, porque es en el reposo divino, hermanos, donde se encuentran esas dos cosas, la misericordia y la gracia. Y cómo se requieren esas, esas características, cualidades o virtudes divinas. Que vengan en nuestra ayuda en los momentos difíciles. Hermano Ángelo, según esta lección, ¿quién es el único que puede ser nuestro abogado ante el Padre? ¿Y por qué? Vamos a leer Hebreos 2.17. Hebreos 2.17. Si quiere usted, Pastor, puede ir buscando Primera de Juan. Yo leo todo lo que tiene que ver con Hebreos. Y usted nos ayuda con Primera de Juan. Hebreos 2.17 dice. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. ¿Quién es el único? Es que la pregunta, que es nuestro, que puede ser nuestro abogado. Y aquí nos está diciendo, ¿Quién es este que fue semejante en todo a sus hermanos? Bueno, vamos a seguir viendo el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vuelvo y hacemos la pregunta, ¿Quién es este? Vamos a ver ahora Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús ya está diciendo quién es, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Wow, interesante tema este. Ahora voy a leer el 7.25. Ya sabemos quién es este. ¿Quién es el único que puede ser nuestro abogado? Así que voy a leer el 7.25, ¿Qué dice? El 7.25 dice así. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Leo de nuevo. Por lo cual, este, que puede ser nuestro abogado, que ya sabemos que es Jesús. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero, pastor, primera de Juan 2, nos da también un maravilloso, un maravilloso texto para crecer y saber quién es nuestro único abogado. Así es, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué poderoso este versículo o estos dos versículos, pues presentan, hermanos, a Jesús como la única esperanza para el pecador. Presentan a Jesús como el auxilio, como el que puede ayudarnos en esta dificultad que se presenta en nuestra vida muchas veces y que lamentablemente nos tiene a veces postrados, caídos. Hermanos, hermanos, hoy usted debe saber que hay solución para el pecado y la solución se llama Jesús. Él es el que puede venir a su vida como todo un abogado para tomar su caso. Y al mismo tiempo que su abogado se ofrece como la propiciación de sus pecados, como también los de todo el mundo. Así que no pierda usted más la oportunidad de venir a Cristo ahora. Ahora, si usted, hermano o hermana, ha pecado, que creo con toda seguridad lo ha hecho, porque yo también lo he hecho, dice que nosotros, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, gloria a Dios, hermanos, porque qué hace un abogado? Es defenderlo. Pero este abogado lo defiende porque él ha pagado nuestra culpa. Mire qué grandioso. Cómo el único que puede ser nuestro abogado ante el Padre es Jesús y cómo debemos de aceptarle como tal ahora. Que sea hermanos y hermanas, Cristo, nuestro abogado, a partir de hoy. El don de profecía con dos citas aquí. Qué nos dice la primera? Que es la maravillosa gracia de Dios. La lee usted, hermanito. Y yo me leo nuestra elevada vocación. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo. Está aquel que ha llevado nuestro padecimiento y con nuestros dolores se cargó. Quien fue tentado en todo, punto, así como nosotros, más sin pecado. Citando Hebreos 4.15. Estoy leyendo la maravillosa gracia. La maravillosa gracia de Dios. Página 69. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Como nuestros sacerdotes. Y que daba duda de quién es nuestro abogado. Quién es el único que puede ser nuestro abogado. Es Cristo que tiene ese poder. Porque Él pagó y fue tentado en todo, más sin pecado. Si alabamos su santo nombre. Pastor, vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado con el mismo peso sobre Él. No tenéis una tristeza que su corazón no haya experimentado. Sus sentimientos podían ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos tan fácilmente como los vuestros. Jesús, ¿es espinoso vuestro camino? El de Cristo lo fue diez veces más. ¿Estás angustiado? También Él lo estuvo. Así nuestra elevada vocación. Página 61. Nos presenta a Jesús como el que verdaderamente nos puede entender, comprender. Porque todas las cosas que experimentamos en la vida, llámese pruebas, tristezas, sentimientos heridos. Todo, hermanos, lo que haya sido de espinoso nuestro caminar. Todo esto. Corazón angustioso. Todo esto, hermano. Jesús lo tuvo y por lo tanto nos puede entender y nos puede ayudar porque Él conoce bien todas esas cosas. Gloria a Dios, porque en Cristo encontramos nosotros a nuestro amigo y consejero. Y que podemos hallar en el santuario celestial que nos ayude en nuestros momentos de necesidad, hermano Ayer. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí viene lo maravilloso de la palabra de Dios. El 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. No tenemos un sumo sacerdote que no se vamos a decirlo así, que se haga indiferente. Él nos alcanza donde quiera que nosotros estemos. Y también nos dice acércate con confianza, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si tú estás lejos es porque tú te has alejado. Porque la invitación es acerquémonos confiadamente. No permitas. He escuchado hermanos que dicen y personas que no se congregan en ninguna iglesia. Yo estoy alejado de la fe. No hermanos, acérquese, acérquese, acérquese confiadamente y va a encontrar reposo para su oportuno socorro. Va a encontrar descanso. Sería la palabra para seguir con el mismo tema de toda la semana. Va a encontrar descanso para su alma afligida. En el reposo de Dios se encuentran la gracia y la misericordia. Y esto es algo que usted y yo necesitamos. Necesitamos para poder sobrellevar toda dificultad, toda necesidad. El don de profecía dice que en el lugar santísimo está su ley. Y que la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. Allí está, en el lugar santísimo, la gran regla de justicia. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representan la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Gloria a Dios, hermanos. Porque allí, allí en el lugar santísimo, está la gracia. Está el oportuno socorro. Está la misericordia. Allí, allí donde está la santa ley de Dios. Oh, hermanos y hermanas, no podemos esperar más. Y salir por la fe directo hacia ese lugar. Y creer por fe que llegamos allí, hermanos, para poder encontrar ese socorro. ¿Cómo cierra el don de profecía? Porque esta cita que leí era el conflicto de los siglos, página 410. Pero la de a fin de conocerle, página 76, que dice. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para recuperar la heredad de Dios, para dar al hombre otra oportunidad. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia, su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante intercede por nosotros, sino como un vencedor que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como nuestro intercesor ejecuta su obra. Que él mismo se ha encomendado, tenido ante Dios el incensario, que contiene sus propios méritos. Qué buena, no se olvide de eso. Contiene sus propios méritos inmaculados. Y las oraciones, confesiones y acciones de gracia de su pueblo, perfumados con la fragancia de su justicia, ascienden a Dios como un dulce aroma. La ofrenda es plenamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Qué bonita cita, qué bonita forma de terminar un día o una lección. Leo eso de nuevo. La ofrenda es plenamente aceptable y el poder cubre toda transgresión. Aquel que se sienta perdido el día de hoy, recuerde que Cristo está intercediendo por nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos confiadamente a ese trono para que hallamos, hallemos ayuda en nuestro oportuno socorro. Gracias damos a nuestro gran sumo sacerdote, Señor Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Qué les parece si oramos para agradecerle al Señor que no nos ha dejado solos? Sino que en la cámara, en la cámara divina, allí, allí hermanos, está Él. Está Él intercediendo por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú estás intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Gracias porque en ti encontramos al que nos puede ayudar, al que nos puede entender, al que puede levantarnos de nuestra caída. Señor, gracias porque tenemos auxilio y socorro en el santuario por parte tuya. Encomendamos nuestras vidas a ti y te rogamos la fidelidad y que efectivamente podamos nosotros de ahora en adelante buscar de ti, ir siempre al trono de la gracia y encontrar allí la misericordia para todas nuestras faltas. Gracias, Padre. Padre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1.